¿Qué tal? Bien, es un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer enorme recibirte. Bueno, vamos a seguir hablando de COVID. Es algo de lo que no hemos parado de hablar en este último año. Pero porque la mayoría de los argentinos hemos ya padecido esta enfermedad. Es muy importante tener en cuenta el después, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las rehabilitaciones, post-COVID. Y es por eso que vamos a hablar con la doctora para que nos indique desde lo neurológico cómo abordar todo lo que viene después de padecer el COVID-19. ¿Por dónde podemos arrancar? ¿Cuáles son las secuelas más comunes que quedan? Bueno, vamos por partes. Depende mucho de lo grave y del impacto y qué órganos haya afectado el COVID-19. Eso es lo primero. Claro, porque esta enfermedad es tan diversa para cada uno. Claro, es muy difícil decir una receta porque depende de cada paciente. Los pacientes que han estado internados en terapia intensiva y con neumonía bilateral y cuando la afección ha sido más pulmonar, que es de hecho la más frecuente y la que en general termina siendo bastante más grave, por supuesto que requieren un seguimiento por especialistas, ¿no? Especialistas en clínicos y en neumonología, con función pulmonar, con empirometría, con controles periódicos, probablemente con imágenes diferidas. Imágenes se piden recién a los seis meses porque las imágenes son patológicas por mucho tiempo en el pulmón. Bueno, esto por supuesto en el programa de seguimiento y post-COVID de Neuromed existen especialistas en neumonología y en los casos en que lo requieran, que la gran mayoría lo requieren, hay un equipo de rehabilitación pulmonar específica, quinésica sobre todo, y de reeducación progresiva de la actividad que los pacientes pueden hacer. Pero la verdad es que es interdisciplinario, porque son muchas las funciones, órganos que se ven comprendidos. Exactamente. Dentro del programa hacemos, por supuesto, un chequeo de laboratorio completo para ver impacto en otros órganos. Hay casos de diabetes post-COVID, por ejemplo, que los pacientes se enteran después, o de hipotiroidismo, porque es una enfermedad que puede atacar muchas glándulas. Entonces, con un chequeo de laboratorio, uno ya puede descartar todas estas complicaciones que si bien no son muy frecuentes, hay casos, y es importante que los abordemos. Dentro de la complicación, que puede ser más grave y que a veces es diferida, es la cardiológica. Y esto también, en Neuromed tenemos la evaluación cardiológica y al menos la ecocardio, que es el primer estudio que podemos hacer para descartar cosas graves. Es el electrocardiograma, para descartar un arritmia, un derrame o alguna alteración de la función cardíaca, que puede ser una complicación severa cuando uno está en la casa, y que puede dar sorpresas con el paciente recuperado. Con respecto a lo neurológico, en general, lo más importante que los pacientes quedan es con este tema de mucho cansancio mental, lo que se conoce como la niebla mental. A veces también hay un proceso. Y complicaciones en el sueño también, escuchado, doctora. Sí, ya iba a ir, que es mi área. Ya iba, ya iba. El sueño es un impacto que se ha transformado en una epidemia paralela, en las personas que tienen COVID. Pero bueno, particularmente con todo lo que tiene que ver con esto de la niebla mental y la sensación de que uno no está funcionando igual, de alguna manera, hoy por hoy sabemos o interpretamos que la niebla mental tiene mucho que ver con todo el compromiso inflamatorio que deja el virus. Entonces, que produce como una inflamación muy leve cerebral, pero que se va recuperando. A veces necesita algún tipo de abordaje con vitaminas o de algún farmacológico particular para acelerar esa recuperación y bajar la inflamación. Pero en caso de que exista un compromiso particular o que el paciente haya tenido alguna lesión neurológica, saben que el accidente cerebrovascular y otro tipo de lesiones de miel inizantes son complicaciones que puede tener el COVID y que requieren en seguimiento una evaluación cognitiva y una rehabilitación cognitiva que también la podemos ofrecer. El tema sueño que mencionabas, sí, los trastornos del sueño son una epidemia paralela al COVID y terminan siendo persistentes, sobre todo el insomnio. Todas las alteraciones en nuestra vida cotidiana que ha generado este virus, con la exposición a la luz natural, los cambios de rutinas, el no hacer actividad física, la ansiedad, la preocupación, la preocupación por uno mismo y por los seres queridos, el miedo que es tan generalizado, ha llevado a un impacto importante en lo que es salud mental y sobre todo sueño. Bueno, justamente en Neuromed tenemos un servicio que yo dirijo, de medicina del sueño, donde no solo podemos estudiar a los pacientes, hacer también un abordaje multidisciplinario, psicológico, farmacológico, de reeducación del sueño, que en poco tiempo puedan recuperar la calidad de su sueño. Doctora, lo que tiene que ver con la alteración del gusto y el olfato también, está implicado con lo que hacen ustedes, porque se trata de terminaciones nerviosas, que se ven alteradas de cierta manera. Hay gente que está muy preocupada, porque dice, hace meses que vengo así, sin olfato, o con el olfato cambiado, sintiendo aromas como muy fuertes, muy feos, diferentes. Esto también tiene su rehabilitación, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, particularmente también en Neuromedio, en el contexto del programa post-COVID, el equipo de otorrinolaricología se encarga específicamente de dar pautas cuando no se ha perdido el olfato, primero de estudiar si no hay una causa local, porque no olvidemos que la tremenda inflamación de las mucosas que genera este virus puede generar que haya un problema local, que haya que resolver primero una venitis inflamatoria o algo por el estilo, y en caso de que requiera una rehabilitación, dar las pautas que son muy sencillas para la rehabilitación. Y bueno, el otro tema es la fatiga, ¿no? La fatiga es todo un tema, es muy frecuente en los pacientes que salen del COVID, a veces muy difícil de recuperar, y también tenemos un programa, luego de descartada cualquier causa, que pueda ser cardiológica, o inflamatoria, o anemia, o un problema tiroides, o que pueda ser la causa de la fatiga, hay un programa de rehabilitación progresiva, donde uno va recuperando progresivamente la funcionalidad, evitando lesiones o sobrecargas, ¿no? Que eso es muy delicado, sobre todo, bueno, las personas que son muy deportistas, si están fatigadas, conviene ir paso a paso, retomar las actividades previas. No largarse de una. Doctora, para cerrarle consulto, ¿es importante que personas de todas las edades vayan a estos controles? Porque quizás uno dice, bueno, yo soy joven, o no tengo ninguna patología de base, no me voy a hacer controles por COVID, porque creo que está bien. Hay gente que por ahí piensa que se siente bien, y no se hace los controles, pero es importante siempre hacerlo. Es necesario llevar a los niños, o uno como joven, ¿quiénes tienen que ir a realizar estos controles? A mi criterio, todos deberían realizarlo, porque la consulta, digamos, clínica, neumonológica y cardiológica, más el laboratorio, a mal no le va a venir a nadie. Y de paso es un chequeo general anual que ya puede quedar. Muchas veces nos colgamos con eso, ¿no? También el chequeo lo vamos pateando. Exactamente, ya con este chequeo, en parte uno está haciendo gran parte del chequeo general, ¿no? Porque además es evaluado por especialistas, y en caso de que haya algún problema, bueno, se avanza en su resolución. A veces nos encontramos con cosas, no sé yo, yo he tenido pacientes que nunca se habían hecho, tuvieron el COVID, y bueno, a partir del chequeo aparecieron patologías que venían abastrando por aquí hace bastante tiempo, se encontró un problema valvular cardíaco, que seguro era de antes, no le podemos echar la culpa al COVID, pero se enteraron, por suerte, con el chequeo, y bueno, y ahora lo están tratando. Muy interesante, doctora, la charla, la agradecemos muchísimo, y a los que nos están viendo, a ponerse las pilas. Sí, a hacerse los chequeos fundamental. A ir a acudir a un profesional, a hacer todos los chequeos correspondientes. Le mandamos un gran saludo. Tiene solución y además se puede resolver rápidamente. Perfecto, seguro.